Si te vi creerá que no hay amor, pensame a ti Y cuando puedo hacer que soy, estás aquí En tu presencia siempre piensan, porque el aire que respiro No me va a vivir Y si preguntas que necesito, vas a ver Si no la diga ante el Espíritu, vengas sobre mí En la prevención que viene, en mi tierra que vive Lo que no quiere Y si no la diga ante el Espíritu, vengas sobre mí Y si no la diga ante el Espíritu, vengas sobre mí Vengas sobre mí, vengas sobre mí Y si no la diga ante el Espíritu, vengas sobre mí Y si no la diga ante el Espíritu, vengas sobre mí Y si no la diga ante el Espíritu, vengas sobre mí Y si no la diga ante el Espíritu, vengas sobre mí Y si no la diga ante el Espíritu, vengas sobre mí Y si no la diga ante el Espíritu, vengas sobre mí Y si no la diga ante el Espíritu, vengas sobre mí Y si no la diga ante el Espíritu, vengas sobre mí Y si no la diga ante el Espíritu, vengas sobre mí En tu presencia no me quiero alegrar No quiero alegrar el Espíritu En tu presencia no me quiero alegrar Tu presencia es más dulce del Espíritu En tu presencia no me quiero alegrar ¿Quién se va a preguntar? ¿Cuántos de los que están aquí se han apagado a todos? ¿Cuántos de los que están aquí se han apagado a todos? Más o menos ¿Cuántos de los que están aquí se han apagado a todos? ¿Cuántos de los que están aquí se han apagado a todos? ¿A cuántos de los que están aquí se han apagado a todos? Toma asiento, toma asiento por un momento